Quédate aquí, te conviene Vamos a dejar que esto pase Y mientras tú te entretienes Yo me vuelvo fanático de lo que haces Quédate aquí, te conviene Si hay guerra podemos hacer las paces Yo quiero que tú me enseñes Todo lo que tú haces, tú haces Tantas son las horas Cuando estamos a solas Que quiero tenerte ahora Me matas y te demoras Me llamo tu actitud Creo que voy a contestar Ahora, ahora Por si después me ignoras Tantas son las horas Cuando estamos a solas Que quiero tenerte ahora Me matas y te demoras Me llamo tu actitud Creo que voy a contestar Ahora, ahora Por si después me ignoras Tú te ves también, pero me pones tan mal Quédate aquí por si no te vuelvo a encontrar Te conviene y lo sabes Como sabes actuar Y por más que lo disfrace Yo lo siento verdad Si todo va bien, no hay por qué pasarlo mal Tantas son las horas que yo ni quiero esperar Te conviene y lo sabes que te quieres quedar No empezó pero ya sabes cómo va a terminar Te siento Que quieres acabar encima de mí Tantas son las horas que quiero tenerte ahora Siempre recuerda que Tantas son las horas Cuando estamos a solas Que quiero tenerte ahora Me matas y te demoras Me llamo tu actitud Me llamo tu actitud Creo que voy a contestar Ahora, ahora Por si después me ignoras Tantas son las horas Cuando estamos a solas Que quiero tenerte ahora Me matas y te demoras Me llamo tu actitud Creo que voy a contestar Ahora, ahora Por si después me ignoras Con confianza le damos hasta el suelo Un par de copas yo ya sé que puedo Tómate tu tiempo mi nena yo espero Y aunque me mates solo sugiero No hay más que hablar No hay más que hablar Dímelo después Baby, ahora hay que aprovechar Por si no se vuelva a dar otra vez No hay más que hablar Dímelo después Baby, ahora hay que aprovechar Por si no se vuelva a dar otra vez Tantas son las horas Tantas son las horas Cuando estamos a solas Que quiero tenerte ahora Me matas y te demoras Me llamo tu actitud Creo que voy a contestar Ahora, ahora Por si después me ignoras Tantas son las horas Cuando estamos a solas Que quiero tenerte ahora Me matas y te demoras Me llamo tu actitud Creo que voy a contestar Ahora, ahora Por si después me ignoras J-Bob y me Sky rompiendo Tiny Reggae, reggaeton Yeah, yeah Como Reggae, reggaeton Estamos rompiendo No estamos rompiendo Muchacho Let's go Let's go Quédate aquí Te conviene Vamos a dejar que esto pase Paz Te conviene Quédate aquí Quédate aquí La noche